En este en vivo, sin querer, pero yo estaba con un ojo cerrado y con el otro abierto y de repente me levanté hoy y me preguntaba, ¿lo soñé? ¿Fue real? Y te pregunté a ti si ella lo había dicho. Y parece que sin querer queriendo, se le salió porque no quería que esto se supiera. Pero Mayeli, cuando ya salió en el TikTok y ya lo soltaste por esa hermosa boquita que tienes, pues es inevitable que no podamos hablar de esto. Y escuchemos donde ella revela una situación verdaderamente difícil. Y para todas esas madres que la atacan, que no la quieren, ojalá en sus vidas nunca pasen por una situación igual de lo cual ella está viviendo en este momento. Escuchen este audio. Ellos, ¿y qué pasa? Que están usándome una vez más, otra vez más, y yo he caído y yo ya la verdad ya no voy a hablar más del tema ese. Yo tengo una vida demasiado llena de cosas que mañana va a ser otro chisme, pasado otro chisme, pero yo de esto no voy a hablar y yo ya no les voy a compartir cosas que tengan nada que ver. ¿Por qué? Porque, mira, ahorita he visto varias personas que están hablando que hasta yo que uso drogas, que yo que mi negocio, que no pago, que tengo deudas, que la demanda, que yo que me, que esto, o sea, ya neta, ya no les cabe un ajo en la cola. O sea, ya me tienen como que, güey, o sea, ya llegar al grado de inventar, porque son inventos de inventar que hasta uso drogas, que uso esto, que uso esto, o sea, eso ya neta me hizo a mí reflexionar y decir, toda esta gente ha tenido toda esa atención con los chinos, porque yo se los he dado. Si yo no hablo, neta, muerto el perro, se acabó la rabia. Yo tengo muchas cosas que hablar de otras cosas, tengo otros pedos, o sea, yo he pasado por cosas bien cañonas estos últimos meses, o sea, neta, cosas bien cabronas que no he compartido. ¿Por qué? Porque está en esto, o sea, yo llegué al punto en el que, o sea, te estoy hablando de cosas muy fuertes de hasta perder un bebé. O sea, he vivido situaciones muy cañonas, que solamente Dios sabe todo lo que había estado pasando, y yo presto atención, neta, a él. Sí, 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 habló del que perdió el bebé. No alcanzo a escuchar, pero dijo que sí, ¿no? Que había pasado unos meses. A ver, lo pueden volver a poner, por favor. A ver, pólvano a poner, por favor. Pólvano a poner. Sí, es que es casi al final. ¿Qué pasa? Que están usándome una vez más, otra vez más, y yo he caído, y yo ya, la verdad, ya no voy a hablar más del tema ese. Yo tengo una vida demasiado llena de cosas, que mañana va a ser otro chisme, pasado otro chisme, pero yo de esto no voy a hablar, y yo ya no les voy a compartir cosas que tengan nada que ver. ¿Por qué? Porque, mira, ahorita he visto varias personas que están hablando que hasta yo que uso drogas, que yo que mi negocio, que no pago, que tengo deudas, que la demanda, que yo que me, que esto, o sea, ya neta, ya no les cabe un ajo en la cola. O sea, ya me tienen como que, güey, o sea, ya llegar al grado de inventar, porque son inventos de inventar que hasta uso drogas, que uso esto, que uso esto, o sea, eso ya neta me hizo a mí reflexionar y decir, toda esta gente ha tenido toda esa atención con los chines, porque yo se los he dado, si yo no hablo, neta, muerto el perro, se acabó la rabia. Yo tengo muchas cosas que hablar de otras cosas, tengo otros pedos, o sea, yo he pasado por cosas bien cañonas estos últimos meses, o sea, neta, cosas bien cabronas, que no he compartido, ¿por qué? Porque está en esto, o sea, yo llegué al punto en el que, o sea, te estoy hablando de cosas muy fuertes, de hasta perder un bebé, o sea, he vivido situaciones muy cañonas, que solamente Dios sabe todo lo que yo he estado pasando, y yo presto atención, neta, a eso. Ahí está, ella lo dice claramente ahí, y voy a leer un comentario que me llamó mucho la atención, creo que es de mi querida Alison Donaís, Alison, de verdad, yo te agradezco con el alma, tu apoyo de todo corazón, te lo digo, gracias por tu amor, por tu apoyo, porque estás aquí todos los días apoyando este programa, un sueño que yo hago todos los días, un esfuerzo, un sacrificio, para estar aquí entretenerlos, ¿no? Yo soy el conductor de este programa, el creador de este programa, yo solamente sé lo que a mí me ha costado, lograr todo esto, pero el hecho de que ustedes estén aquí apoyándonos, y queriéndonos, y estar aquí con nosotros todos los días, eso no les va a dar ningún derecho a que me falten el respeto. Una cosa es que den su opinión, y una cosa es que ustedes piensen lo que quieran de Mayeli, yo la respeto como ustedes tienen que respetar la mía. Tú estás escribiendo ahí que yo mando por un tubo a mis seguidores, que porque hablan mal de Mayeli, jamás en la vida yo he mandado por ningún tubo a nadie, porque así como me gusta que respeten mi opinión, de que yo la quiero, y la aprecio, y es mi amiga, así voy a respetar el derecho de ustedes que no la quieran. Cada quien elige en esta vida, querer a quien quiera querer y apoyar a quien quiera apoyar. Quitémonos esa mentalidad de que a huevo tenemos que pensar como piensa el otro. Cada quien se pone un lente y va a ver a la persona con su propia mirada. Tú la ves con una mirada, yo la veo con otra mirada, Manuel la ve con otra mirada, la otra viborona la va a ver con otra mirada, y somos en un mundo diverso, que vamos a ver las cosas de diferente manera. Yo no les pido que la vean como yo la veo, yo me paro a dar aquí la opinión que yo creo, y que yo pienso, y lo que a mí me hace convincente de lo que yo he visto en esta situación. Ahora, esta lamentable situación, la verdad, es muy triste que ella haya perdido un bebé. Aproximadamente yo estuve investigando Esta situación, y la verdad todo esto se ha generado a causa de todo este hate, que le han causado todo este desprestigio públicamente en TikTok, que se suben a hablar de ella, que si es quita marido, que si es el otro, que si que págame, y que el ex de la otra que le dice un montón de cosas como mujer, que el Javier Seriani la ataca, le dice P-U-T-A, y que esto, y que el otro, y que ya le van a embargar, y que ya, ta, 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 ta. La verdad, se necesitan tener muchos huevos para soportar todo lo que Mayeli ha soportado durante todos esos meses que le han venido tirando tanto hate. Y la verdad, exactamente, fue aproximadamente, esas fotos que, señor director, eso fue aproximadamente un mes que ella perdió a su bebé, y el padre, obviamente, era Andy Ruiz, estamos dando aquí la exclusiva, ello, ahorita parece que el bebé ya tuviera como tres meses, y lamentablemente no se pudo lograr esta situación, pues por todo el estrés que genera esta situación, ¿no? Y yo no voy a abundar mucho, ni voy a tratar de decirle mucho a Julie, ni a Daisy, ni nada, porque tampoco quiero decir, oh, ellas son las culpables, ¿no? Pero siempre, acuérdense, que siempre que se usen una plataforma para tirarle hate a otra mujer, en sus conciencias va a quedar la vida de ese pobre niño. Y ojalá puedan vivir, y ojalá puedan dormir, y que sus millones les alcance para ser feliz. Pero la verdad, Manuel, esta es una situación muy triste, que se está saliendo de un contexto y que está pasando a otro nivel. Y también espero que Mayeli, de verdad, de todo corazón, ella aprenda con esta situación, a que no permita y que a nadie le dé el poder que le robe su paz, que le robe su tranquilidad, que le robe ese entorno que ella tiene, ¿no? Como ella decía en ese en vivo, muerto el perro, se acabó la rabia. Mientras ella deje de hablar, ellos van a dejar de tragar. Es todo lo que tengo que decir, Manuel. Fíjate que es muy triste, mi querido Ángel, y muy lamentable. Ayer cuando ella contaba esto, a mí me dieron ganas de llorar. Obviamente para las personas que comentan muy sarcásticamente, en forma burlona, ¡ay, es el que perdió con Lupe! Yo creo que, pues, no escucharon bien. Yo no voy a repetir las palabras que dijo Mayeli, porque obviamente fueron muy dolorosas. Y obviamente se sobreentiende que esto es reciente, que no es de hace tiempo atrás ni este tipo de cosas. ¡Qué lástima! ¡Qué vergüenza! Que mismas mujeres... Una cosa es que estén en desacuerdo, que le digan que es Naka, que le digan lo que se les pegue la gana. Y otra cosa es muy distinta a que se estén burlando de una situación siendo mismas mujeres, mi querido Ángel. Eso, para una mujer, perder a un bebé es algo devastador. Es algo devastador. Y que cualquier mujer venga solamente porque no le cae bien y se burle de ella, de esa situación y toda la cosa. ¡Síganlo haciendo! Yo no les voy a decir que le paren. ¡Síganlo haciendo! Porque así como están cambiando mi mente y mi perspectiva de ver las cosas, gracias a todo el hate que le tiran, así se la están cambiando a muchísimas personas. Y muchísimas personas se están dando cuenta también de quién es Julie realmente. Yo me di cuenta de quién es ella realmente. Y muchas personas se están dando cuenta. Yo no les voy a decir que no suban videos. Sigan subiendo videos. Sigan tirando su hate. Sigan tirando. Que créanme lo que eso está ayudando demasiado para que las personas vean realmente quién es la señora Julie Lemos. ¿No? Y obviamente vean el daño que están haciendo tan grande con todo este tipo de hate y este tipo de bullying. Exacto. Y desafortunadamente ya hay una realidad y una situación bien real que se está viviendo en la vida que gracias a Dios Mayeli ahorita está en una relación la cual está tratando de salir adelante. Y si mañana no funciona, bueno, no funcionó. Ella sabrá cómo lo lidiará, cómo lo sabrá llevar en su vida. Al final de cuentas es su vida. Y ella puede hacer lo que quiera con su vida. Pero si hacemos un análisis profundo, realístico en la vida, todas las personas que la atacan, ¿saben cuál es su peor pago y su mayor pago? Que todas están solas y solos. Y qué triste es estar así. Tener tantos millones y estar solo en la vida. Eso, en realidad, creo que puede ser peor que hasta perder un hijo. Pero bueno, mi querido Manuelito, nos vamos. Se acabó el tiempo, querido pueblo. Quinto Conductor, gracias a todas las personas que nos quieren, que no nos quieren. Esto es parte del show. Yo traigo mi cruz aquí blanca para que no me llegue la macumba, todos sus hates. Toma. Oye, ¿qué pasó con el toma? Ya no lo he visto. ¿Le bloquearon el TikTok? No, no sé. Yo tengo bloqueado a él y a toda su perrada, porque eso es lo que son. Son una perrada, la verdad. Entonces, ese tipo de gente corriente y vulgar siempre van a estar ahí en el basurero donde los tengo, en el bloqueo. No sé, no me interesa. Ya no, ya no los vi ya. Pero bueno, mi querido Manuelito, despídete, por favor. ¡Vámonos! ¡Claro que sí, mi querido Ángel! Y la queso, dicen por ahí, la queso fuerte. Pues muchísimas gracias, Viboronas, por acompañarnos hoy miércoles en Ombligo de Semana. Espero les haya gustado el programa. Por favor, no olviden dejar su like, su suscripción aquí en YouTube. Y no olviden, por favor, seguir las páginas oficiales del Precio de la Fama, como el Precio de la Fama Oficial en Facebook, el guión bajo Precio de la Fama en Instagram y, por supuesto, el Precio de la Fama TikTok en TikTok. Mi querido Ángel, si Dios quiere, te veo mañana jueves. ¡Claro que sí, mi querido Manuelito! ¡Gracias, pueblo! ¡Sigan compartiendo! ¡Sigan comentando! ¡Sigan nos dando más fama! Necesitamos llegar a los 200,000 suscriptores. Ustedes no se preocupen, échenle. Aquí nos han clavado tanto ya que ya ni sentimos cada clavo que nos sigan clavando. Así que somos del bloque. Somos el bloque pasado en la lumbre. Así que los dejo con esta información de los abogados y si pueden apoyar y llamar a Grupo Legal Latino, se los vamos a agradecer. Adelante con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!